La India se está convirtiendo, y así lo ha expresado, en una potencia de envergadura. Y China está tomando nota. Porque, recordemos, para la India esto fue un éxito absoluto frente al resto del mundo, frente a Occidente. Había estado el primer ministro Modi a los besos con Biden hace dos semanas, a las actividades en Washington, acuerdos comerciales de todo tipo. Pero lo más importante de lo que pasó, a mi juicio, allí en esta reunión del G20, fue el lanzamiento del corredor económico entre Medio Oriente y la India, Europa y Estados Unidos. Es decir, es una ruta de la seda alternativa que surge de la India, pasa por Arabia Saudita y va pasando por Jordán e Israel a Europa. Y hay una interconexión de puertos, de ferrocarriles, de rutas, de cables submarinos. Es una ruta alternativa a la ruta de la seda, conducida, inspirada por India. ¿Y quién estaba? ¿Quién es el gran financiador de todo eso? Arabia Saudita, el príncipe que hace diez días atrás estaba a los besos en los BRICS. Y ahora está a los besos con Estados Unidos, con el cual estaba peleado. La foto que yo más esperaba, debo decirlo y quiero ir rápido para darle tiempo a Pedro, era si finalmente Biden y Mohammed Ben Salam se iban a encontrar. Y se encontraron, y se abrazan, no se abrazan, se dieron la mano y sellaron un reencuentro. Recordemos que Arabia Saudita había sido el país paria de hace dos años por Biden, que dijo que era un estado salvaje, dictadura, etc. Y Arabia Saudita al día siguiente se fue a decirle a China que le vendía su petróleo en yuanes, ya ni siquiera en dólares. Y ahora está... Entonces, lo que quiero decir, fue lo que dije hace diez días atrás aquí también, es que acá ya no es esto un partido de fútbol, yo estoy en aquel equipo, en aquel club o en aquel polo. Están todos entremezclados, identificando sus intereses. Y China toma nota de la India, no solamente posó en una nave espacial, una sonda espacial y demás, tecnológicamente, y con esto cierro, José. Modi dijo, van a tener que contar con la India en los próximos años, vamos a ser la segunda potencia del planeta, ya es la más grande en términos de población, y China tomó nota, entonces no podía ir Xi Jinping a que en su cara, allí en una reunión aparte, en su cara, la India con Arabia Saudita, Francia, Alemania, Estados Unidos, Jordania, bueno, no estaba Jordania, y todos los países dijeron, vamos a ser un gran corredor de desarrollo económico, que se va a vincular con el transafricano, el lobito, el famoso corredor lobito.